Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Nacionalizado a la Presentación de la Ciudad de Vitamia. En la sala de informática vamos a conocer una herramienta virtual TIF, la creación de un blogger en el maravilloso mundo de las matemáticas. Muy bien, vamos a conocer algo muy bonito que se llama un blogger. Este blogger nos permite interactuar con nuestro amigo de computador y aprender de forma límica matemáticas. Vamos a ver cómo podemos ingresar. En nuestro equipo nosotros damos clic en internet y buscamos, escribimos la dirección www.diverfacciones.blogspot.com Ingresamos a un blogger que se llama el maravilloso mundo de las matemáticas. ¿Cómo se llama? El maravilloso mundo de las matemáticas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a entrar a la unidad 1. Aquí encontramos un artefacto. Aquí aparece fracciones. Empezamos con unos objetivos que son unas metas las cuales nos trazamos para llegar a un aprendizaje. Vamos a ver una temática que es la forma como aprendemos. La metodología que nuestro colegio es conceptual para todas las áreas. Y llegamos a lo más importante. ¿Cómo se llama? Construyo y saber. En el construyo y saber partimos de los procedimientos previos. ¿Qué es un conocimiento previo? ¿Qué es? Algo que la niña que ella trae de dónde? De corazón. Muy bien. De corazón, de la casita, de años anteriores. Y vemos el momento de aprendizaje. ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy? Vemos las partes de la fracción que es el denominador, que es la cantidad de elementos que qué? Muy bien. Léelo fuerte, por favor. Cantidad de elementos de un conjunto. ¿Y el numerador qué es? La cantidad de elementos que se considera, que se toma, no que se colorea. Vemos varios ejemplos. Llegamos a una parte que a la niña les gusta mucho, que es un video. Entonces ahí le damos clic y empezamos. Fracciones de un conjunto. Y ahí lo podemos ver y lo podemos escuchar y repetir cuantas veces queramos. Llegamos a la parte de los ejercicios donde se llama Descartes. Nosotros damos clic ahí y podemos encontrar una serie de ejercicios para afianzar nuestro conocimiento y saber si aprendimos o no aprendimos. Si nos llegamos a equivocar, él nos da la sugerencia para que volvamos a hacerlo. Si queremos imprimirlo, también lo podemos realizar. Nos da el recuerdo y todo lo demás. El desarrollo de este proyecto no ha sido solo. Ha sido un trabajo en equipo. A pesar de que está planteado para el grado tercero, se ha presentado a nivel de todos los grados y se está implementando con diversos temas. Nuestros compañeros docentes han dado sus aportes y han sido muy valiosos. Muchísimas gracias. Esperamos sea de su agrado nuestro proyecto y esperamos sus prontas y positivas sugerencias.